Este es el Domingo de la Santísima Trinidad. Una semana después de Pentecostés, celebramos el misterio mismo de Dios, lo cual no es casualidad. Es el Espíritu Santo el que puede ayudarnos a entrar en el misterio de lo que Dios es. O mejor, es el Espíritu quien puede verdaderamente revelarnos quién es Dios. Las lecturas de hoy, especialmente la segunda, nos ayudan a descubrir esa profunda relación entre el misterio de Dios en sí mismo y el misterio de su amor por nosotros. O también lo podemos describir de esta manera. La relación entre lo que Dios es, su ser, y lo que Dios hace, su obrar. Y la obra grande que Dios ha hecho es precisamente nuestra redención. El apóstol San Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo octavo, describe esta realidad maravillosa, diciendo que hemos sido constituidos co-herederos. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el heredero. Pero nosotros, gracias al misterio hermosísimo de la redención, somos co-herederos. Este es un concepto que utiliza el apóstol de una manera bastante singular, bastante única. La herencia de Cristo es lo que Él tiene en su calidad de hijo. Por ejemplo, si una persona tiene una gran familia y tiene muchos empleados y tiene sirvientes en su casa, todos participan de las cosas buenas de estar en ese lugar. Pero solamente los hijos reciben la herencia. Hay algo que es de ellos y que les pertenece únicamente por ser hijos. Pues bien, esa es la herencia, esa relación absolutamente única que se establece entre el Hijo y el Padre. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Y gracias a que viene a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a que nos hace co-herederos. Es decir, gracias a que nos introduce en esa relación completamente única para que podamos llamar Padre. Al mismo que Cristo llama Padre. Gracias a eso, nosotros tenemos una ventana. Una pequeña ventana, pero una verdadera ventana para asomarnos al misterio de Dios. Para poder decir, Él es mi Padre, yo soy su Hijo y el amor que hay entre nosotros lo da, lo trae, lo sella el Espíritu Santo. De esa manera, la redención es como el retrato en acción de lo que Dios es. Ser redimidos es tener en nosotros, de un modo vivo y actual, la huella del ser mismo de Dios. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.